El jefe, ella, los hombres también lloran, pero no lloramos sangre. Se fue y se va, me dejó sola en el camino atrás y que no volverá. Me dijo y se quedó lera, porque llorame, llorame. Y mandó al demonio el sentimiento, no le importó mi sufrimiento. Y llora, 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 llora. Cuando ella le sale, que según se puede se va, de mi corazón se va. Ella se va, dile que no pierda su tiempo en volver. Que si va a doler, pero de hoy se va. Que si como se puede se va, de mi corazón se va. Ella se va, dile que no pierda su tiempo en volver. Que si te digo que no duele miento, si me hacía daño, va en la casa sola. Sabiendo que como te está durmiendo Ausento bien a mi señora La exonera le llamaré por su nombre Desde que te diga no merece nada Lo que yo te digo que lo es ese hombre Pues a tu mamá le dije enamorado Que enamorado yo dividida Y me espermó por no tenerte Tú me ha llevado mujer en mi fuerza Ay si tú no vuelves yo solo Caminaré con poca vida Ay si todavía la estoy perdiendo Contigo sube suerte el alma Yo que quise perderte Pa' bailarte pegado y susurrado Decirte al oído cuánto estuve enamorado Que abandonado tú me has pegado Y llore, 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 llore Y llore, 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 llore Y llore, 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 llore Y llore, 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 llore Cuando yo no sabé que según se fue se va De mi corazón se va, ella se va Dile que no pierda su tiempo en volver Si se que va a doler pero de todo se va Así como se fue se va De mi corazón se va, ella se va Dile que no pierda su tiempo en volver Si se que va a doler pero de todo se va Pero desde hoy se va Que moverse De que ya Saboreado No, no, no A ver A ver No, 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 no Yo lloré, yo lloré, yo lloré, yo lloré, yo lloré, yo lloré, pero continuaré, te demostraré que sin ti continuaré, y hoy yo lloré lo que iba a llorar, ahora me toca bailar conmigo.